Carlos Triaca, hermano de Jorge Triaca, ministro de trabajo y hacedor administrativo de la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que tenía su capítulo judicial a cargo del juez Rodolfo Canicova Corral, el hermano del ministro que había dispuesto a la intervención administrativa, es el que termina organizando la fiesta para el Día del Niño del Somu. Sí, tal cual. ¿Por qué? Y porque, no sé, habían arreglado entre ellos. Ahora, esto fue Adonorem, lo hizo Adonorem. Yo no tenía que avisar, igual que él me había mandado a mí, el tema del presupuesto. O sea, había un presupuesto, hubo un presupuesto para la seccional San Fernando. Pero está bien lo que pregunta Mariano. ¿Fue Adonorem, gratis, lo que hizo? No, no. No, no. Se terminó. Es más, yo iba a hacer la fiesta en San Fernando. En el UIEP, me pasaron presupuesto del UIEP de Panamericana y 125. UIEP es la Unión de Personales de Empleados del Plástico, que es el sindicato de origen de la familia Triaca, a decir, Jorge Triaca, Alberto Triaca, padre. De hecho, se llama Jorge Triaca, el UIEP de Panamericana y 197. Él pasó un presupuesto, en el cual se iba a hacer ahí, no se hizo. Y terminamos uniendo a todas las delegaciones, Campana, Zárate, nosotros, San Fernando, Capital, y lo terminamos haciendo en Quinta la Amistad, que pertenece al Somu, que queda ahí en Esteban Echeverría. ¿Cuánto costó la fiesta, Sandra? Y medio millón de pesos. ¿Qué? ¿Lo embolsó esa plata? Claro. ¿La terminó embolsando Carlos Triaca? ¿Con cuál? Es decir, fue el organizador de la fiesta, el hermano del Ministro de Trabajo que había dispuesto la intervención, fue quien, en definitiva, se queda con el producido, digamos, con la renta, en todo caso, de esa organización. La plata la pone el Somu. ¿La plata la pone el Somu? Sí, 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 la plata la pone el Somu. Claro, eso es, durante la intervención, o sea, ya inicié la intervención, ¿cuánto había sido? Un año que hacía, que estábamos... Y estaba, la intervención, la intervención había sido, si no me lo digo, en abril de 2016. Yo entré en abril de 2017. Claro, un año después de intervenido. No, no, a los cuatro meses. Ah, de intervenido, claro. Claro. Pero, de nuevo, esta fiesta, que se le presupuesto y se le pagaba a Carlos Triaca. Para que se entienda, Carlos Triaca, que nada tenía que ver con el sindicato, organiza la fiesta, que el sindicato costea y le paga al hermano del ministro. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, 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 porque se hizo...